Oración para la fortuna, dinero a la Santa Muerte Dorada Oh poderosa Santa Muerte Dorada, tú que eres protectora de los desvalidos que carecen de la fortuna del dinero, que han pasado por las amargas experiencias de ser rechazados, negados e incluso de no poder tener lo que es necesario para la vida. Gloriosa Santísima Muerte, tú que eres sabia y quien guías mi camino, que alivias la tempestad de mis días duros y complicados, que haces todo para que no caiga en el fondo oscuro de la tristeza, busco que me ayudes en esta petición que hago. En este hermoso día me inclimo ante tu divina presencia para suplicarte que me ayudes a lograr mis metas y objetivos. Sé que algo está siendo de barrera en mi vida, pero no logro hacer que eso se aleje de mi vida y así el dinero venga a mí. Por esto, en este día y en este momento, mi Santa Muerte Dorada, invoco a tu santo nombre que escuches mi petición de ayuda, porque no logro que la buena fortuna sea mi aliada. Permite que los caminos se abran a mi paso, que todo sea mi bendición. Mi querida Santa Muerte Dorada, te pido con mucha humildad que la fortuna, el dinero, los buenos negocios y la buena gente no sea ajena a mi vida y que las malas vibras se alejen de mis caminos. Te pido que alejes de mí la envidia. Santa Muerte, tú que conoces los secretos de la verdadera fortuna, el dinero, los buenos negocios, por eso te pido que la rueda de la prosperidad y las grandes fortunas iré a mi favor. Te pido que sea esa mi bendición. Te pido que tus bendiciones sean que de corazón a parte de mi vida, toda la maleza o la basura humana que solo se dedica a hacer daño y que sean parte de la envidia que se interpone en mi camino de la prosperidad y la fortuna. Mi Santa Muerte, te pido que tu luz me ayude a encontrar el camino y la felicidad y que tu santo manto me cubra para poder ver a todos mis enemigos, a la gente engañosa, a los hipócritas, que así pueda ir seguro por la senda de la fortuna. Amén. Reza tres glorias, dos Padres Nuestros y un Ave María. Tome en cuenta que sin el poder de Dios, nada puede moverse ni hacer su camino. Por eso, la fe viene desde ahí. La Santa Muerte tiene su poder solo si confías en ella y tienes la fe firme de lo que haces. Si te ha gustado esta oración, suscríbete y dame un like. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.